Vamos hasta el Colegio de Villamaría del Triunfo aquí en Lima con nuestra compañera Vanessa Sánchez. Vanessa. Pablo Kuczynski ha sido elegido por cinco años, ha sido elegido constitucionalmente por el mandato popular para gobernar cinco años. De tal manera que yo exhorto al Congreso a que esta moción de vacancia no profere. Él ha hablado de traidores y muchos piensan que se trata del vicepresidente Martín Vizcarra. ¿Ustedes conversan con él? ¿Les ha manifestado su posición frente a una posible vacancia? Yo no he conversado con el vicepresidente Vizcarra porque él cumple funciones como embajador en Canadá. Mis reuniones son con los ministros que ahora están en todo el Perú y con todos aquellos que cumplen función del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial. En el cumplimiento de mis funciones como ministro de Educación. ¿Se pronuncia al respecto? Porque lo que está pidiendo la bancada de Perú no es por el cambio. Es que el vicepresidente Martín Vizcarra se pronuncie para saber si renunciaría o no junto a la otra vicepresidenta, la señora Araos. Si es que ocurriera una vacancia. Puedo decir que yo apoyo al presidente Kuczynski y espero que esta vacancia no se produzca. Y naturalmente saludo al vicepresidente Vizcarra. Pero ahorita no tengo duda que la vacancia no se va a producir. ¿Usted cree que va a renunciar él junto a Araos si es que se produce este escenario? No puedo pronunciarme sobre ese tema. ¿Usted cree que va a renunciar él junto a Araos si es que se produce este escenario? En el Congreso respecto de la congresista Yesenia Ponce, usted como educador quisiera que nos dé quizás su opinión. Al parecer ya no habría acabado el colegio y se han presentado en la nómina alumnos que no existen. Una persona de esa naturaleza... Es un tema que se está investigando y que hay que analizarlo con los elementos de juicio. Desde afuera no me puedo pronunciar. Muchas gracias a todos. En las declaraciones del ministro de Educación y del Vexler, él también se ha pronunciado acerca de la vacancia presidencial. Con esta información vamos a regresar a estudios. Gracias. Muy amable, Vanessa Sánchez. Así es, en el colegio en el cual estuvo presente el presidente Kuczynski y también el ministro y del Vexler. Conversando además sobre temas de coyuntura, ha fijado su posición el ministro de Educación sobre este nuevo pedido de vacancia presidencial y el emplazamiento que se le ha hecho también desde el propio Ejecutivo y la bancada oficialista al vicepresidente Martín Vizcarra para que pueda hacer algún pronunciamiento público que hasta ahora no ha hecho sobre la relación existente o no supuesta con Keiko Fujimori. Gracias.